¿Qué es el escándalo con un hijo de Juan D'Artés en Brasil? Escándalo con un hijo de Juan D'Artés en Brasil, le arrebató el celular a un periodista. La revista Noticias encontró al actor con su familia en San Pablo y el mayor, Juan Tomás, increpó al cronista. Juan D'Artés está instalado en Brasil tras la denuncia de Telma Fardín y desde entonces, su vida es un misterio. La primera aparición no estuvo ajena al escándalo. La revista Noticias encontró al actor en el hotel donde se hospeda el Transamérica International Plaza de San Pablo, una propiedad cuatro estrellas ubicada a una cuadra de la famosa Avenida Paulista. Un cronista interceptó al actor y su familia en la recepción y la situación indignó a Juan Tomás, el hijo mayor. ¿Qué están haciendo con nosotros? Estamos de vacaciones y ustedes nos están molestando. Váyanse, dijo el chico, según cuenta la publicación. Acto seguido, le arrebató el teléfono al periodista e intentó arrojarlo, pero al final se lo devolvió. D'Artés no emitió palabra y se retiró del hotel junto a su mujer, María Leone, en un auto con valijas. Hace apenas unos días se había filtrado la primera foto del actor en su ciudad natal. Se lo veía desayunando en un hotel ahora queda claro cuál es también junto a su familia y con un look similar de la postal de noticias. Según trascendió, el actor ocupa sus días realizando actividades administrativas en un restaurante que es propiedad de su primo. Pero la información no pudo ser confirmada por Fernando Burlando, el único abogado que tiene contacto con D'Artés. No creo que esté trabajando. Y no creo que vuelva. Indicó el letrado en la misma entrevista en la que generó polémica al afirmar que cree la versión del actor sobre lo que ocurrió aquella noche en Nicaragua. Juan D'Artés en Brasil, pizza barata y habitaciones separadas con su esposa. Una revista localizó al actor y difundió detalles de su vida en San Pablo. El lunes termina la feria judicial en Nicaragua. Juan D'Artés con su familia en Brasil. Tras ser denunciado por Telma Fardín, quien lo acusa de haberla violado cuando tenía ella 16 años. Durante una gira de la tira juvenil Patito Feo, Juan D'Artés se recluyó en San Pablo. Nada se supo de él hasta el primer de enero. Cuando en el programa Los Ángeles de la Mañana difundieron una foto de la familia desayunando en un hotel. Ahora, un informe de la revista Noticias indica que los D'Artés llevan en Brasil una vida muy austera. Almorzando pizza barata y alquilando una habitación doble por 2.600 dólares la noche. Situación muy alejada de los lujos de su casa de Nordelta, la que pusieron en venta por 350.000 dólares para solventar los costos de los abogados. Y también lejos de los tribunales de Nicaragua, que este lunes retoman sus funciones tras la feria judicial. Te contamos las noticias más importantes del día, y qué pasará mañana cuando te levantes. Aunque el actor dijo que, si lo llamaran, se presentaría a declarar en ese país donde. Según la denuncia en la Fiscalía de Género de Managua, en el Hotel Jaala de Iin se perpetró el abuso sexual. Sabrina Cartavia, abogada de Fardín, dijo a Clarín que la permanencia de D'Artés en Brasil, desde donde no puede ser extraditado. Por ser brasileño, sigue sumando complejidades territoriales, de distancia temporal y física con el lugar y momento de los hechos. Llevar adelante estas denuncias siempre es difícil para todas las mujeres. En el caso de Telma aún más. Pero D'Artés prometió que se presentaría en Nicaragua. Esperaremos que cumpla con su palabra. La situación procesal no ha cambiado desde el día que di la conferencia de prensa. Nicaragua sigue de feria como aquel día. Nosotras seguimos trabajando en la presentación de prueba. Desarrolló Cartavia ante este diario en la mañana de este sábado. Respecto a cómo está Telma ante la difusión de detalles de la vida de D'Artés en San Pablo. Su abogada sostiene que Telma se encuentra bien y centrada y que no es necesario que la actriz viaje a Nicaragua. Durísima reacción del hijo mayor de D'Artés contra una cronista de la revista Noticias. Nosotras seguiremos aportando a la investigación y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para lograr que se aplique la ley. Se investigue y juzgue con perspectiva de género, y si la justicia luego de ese proceso lo encuentra culpable, Juan D'Artés sea condenado, cerró. Cartavia no habló en estos días con la fiscal especializada en género Wendy Flores porque la nicaragüense está de vacaciones. Por eso, hasta el lunes, 7 de enero, cuando la causa retome su curso, no habrá novedades sobre una eventual citación del actor para que declare. Según se supo esta semana, el actor junto a su familia estuvieron alojados en el Hotel Transamerica Prime International Plaza. Allí se lo vio junto a su mujer, María del Carmen Leone, y sus dos hijos. El viajó primero, de madrugada, desde Rosario, antes de las fiestas. Su esposa llegó el sábado pasado. Tras la difusión de su ubicación, la familia se mudó a otra locación. El miércoles, 2 de enero la revista Noticias retrató a D'Artés yendo a comer una pizza fuera del hotel. Al ser abordado por una periodista, el hijo mayor del actor le arrebató el celular a la cronista y amagó con romperlo. Pero luego se lo devolvió, tras decirle, ¿qué estás haciendo con nosotros? D'Artés desde que el 21 de diciembre se hospedó en este hotel paulista. Al parecer, sencillo y sin estridencias. El actor alquiló una habitación doble que cuesta 2.600 pesos, dice Noticias. Está ubicado a una cuadra de una avenida comercial. Todas las habitaciones del hotel están equipadas con cocina americana, tienen wifi, aire acondicionado y mesa de trabajo. Según relata el informe, la pareja no durmió en la misma habitación. El actor durmió con su hijo mayor, y Leone con el menor. La familia se está manejando de manera austera. Comiendo en restaurantes accesibles. Mientras se sabe que en Buenos Aires pusieron en venta su casa de Nordelta.